Nueva actualización Minecraft Bedrock 1.19.50 Estos vendrán siendo todos los cambios relevantes que podemos encontrar con esta nueva actualización. Primero, ya están disponibles las skins que nos había mostrado Minecraft. Estas tienen distintos nombres y prácticamente ya son parte del mismo juego y todos los trailers futuros van a estar mostrando estas mismas skins. Y el stick de toda la vida acaba de tener un cambio relevante en la skin. Como pueden ver, acaba de cambiar y se ve un poco diferente. Minecraft acaba de añadir de manera oficial el modo espectador. Si no sabes qué es, vendría siendo como un modo cámara donde podemos navegar libremente por los mundos. Está algo interesante y para algunas personas les puede llamar bastante la atención. Y para la gente de Poké Edition, se añadió lo que vendría siendo un nuevo control personalizado. Como pueden ver, vendría siendo este. Está bastante interesante y lo puedes utilizar. Si no te gusta, pues regresas a los modos anteriores que ya teníamos agregados. Este mob recibe un pequeño cambio en su skin. Su modelo también es más pequeño y se ve muy bien. Para finalizar, están ajustes experimentales de la 1.20. Así que bueno, vamos a poder encontrar lo que vendría siendo las cosas de bambú, los camellos y algunas cosas más. Hay otros pequeños cambios como lo que vendría siendo sonidos de Rexton o los mecanismos de Rexton que cambiaron a un poco al estilo de lo que vendría siendo Java. Aquí les dejo una pequeña muestra. Así que bueno, esos vendrían siendo todos los cambios relevantes de Minecraft Bedrock 1.19.50. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!